Como un año más, este jueves 24, festejamos el Día Nacional de Bibliotecas. En conjunto con la Biblioteca Nacional, que nos apoya permanentemente y colabora con todo este tipo de actividades, es que venimos a organizar una serie de actividades con el apoyo también, valga la redundancia, de educación primaria. Para ello, contamos con la colaboración de los maestros directores, quienes gentilmente ofrecieron sus áreas escolares, sus instituciones a las que representan, y bueno, estamos convocados para 6 escuelas, donde vamos a hacer actividades de lectura en narrativa y lectura parcial de textos para los niveles más grandes. Vamos a llevar a algún maestro para la narrativa, un maestro jubilado, un maestro que se ha retirado, que está fuera de la docencia en este momento, pero para llegar de la forma más explícita posible a los niños y que comprendan el mensaje que queremos darle y poder aportar también a su educación y la importancia que tiene la lectura hoy en un mundo que la pantalla únicamente es lo que los motiva. Intentamos motivar nuevamente el contacto con el libro a través de esta serie de actividades. Así que los invito a los padres de los niños de esta escuela, a todos los que quieran participar de estos momentos, de estos eventos que tenemos planificados, que van a ser a partir de mañana, en el horario de la mañana, a partir de las 8 de la mañana y en el horario de la tarde, a partir de las 14, en 6 escuelas diferentes, que agendamos dos por días, va a ser mañana miércoles, jueves y viernes, donde vamos a estar en ellas. Es cuanto quería informar. Y bueno, recordarles una vez más que las bibliotecas departamentales están abiertas, tienen libros, tienen novedades, lo que hacemos es invitar a ser nuevos socios, vamos a decirlo, porque la realidad no son socios, lo que tenemos es un registro de usuarios, y ahí pueden acceder al libro de la temática que busquen, porque está dicho por un montón de gente que nuestras bibliotecas departamentales son de las más completas del interior. Era cuanto quería informarles, les agradezco la presencia de la prensa y agradezco a sus televidentes. Karim, fuera de este, en el marco del diario de la biblioteca, fuera de esta actividad, ¿cómo se viene trabajando en la biblioteca? Digo, hay gente que vaya a utilizar los libros físicamente, como lo decías tú, hoy en día con el tema de la bibliología es más difícil el físico. En esta época, de estos años que el director general me delegó la tarea de estar gestionando estas bibliotecas, pude ver con agrado, por ejemplo, alumnos del Instituto de Formación Docente hacer sus tesis, buscar los libros, o sea, había una serie de libros y colecciones que en el instituto de ellos no lo poseían. Vimos también alumnos de la universidad hacer sus tesis allí adentro, estudiar, y usar el lugar como un área tranquila para poder realizar su trabajo, apoyándose también en el sistema informático que tenemos allí dentro, o sea, tenemos computadoras de libre uso que pueden accesar a las redes y hacer sus actividades curriculares dentro de ellas. Y después tenemos la presencia permanente de nuestros ávidos lectores, o sea, la gente va, hay gente que tiene el gusto del libro y se lo transmite a sus hijos, y hay gente de edad, los que peinamos un poquito más de canas, y algunos que no tienen canas que no pueden peinarlas, pero también tienen gusto por los libros.